No lo puedo creer, listos para dormir, parece que las arditas son buena influencia Gracias Dave, gracias Dave, gracias Dave Ok niños y apagan las luces, descansen pequeños, descansa Descansa Teodoro, descansa Alvin Alvin, no tengo sueño, lo siento pero tienes escuela mañana No tengo sueño Alvin ya basta, quiero que te duermas No tengo sueño Alvin Sigo sin sueño, más despierto No sueño, no te quedas, mucho más despierto Alvin ya no veo, olvides a ir allá, ok ¿Qué crees? De pronto tengo mucho mucho sueño ¿Qué distancias? Alvin Sigo sin sueño, más despierto 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 Gracias por ver el video. 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 See you.